Uno de los cambios más radicales que llevará a cabo el nuevo gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre es el educativo, empezando por la prometida abrogación de la reforma que se implementó durante esta administración en la materia. En su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. A esto se suman retos como cumplir los compromisos hechos por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral como el de construir por lo menos 100 universidades más, otorgar becas a más de 300 mil alumnos y garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Una promesa que sexenio tras sexenio se hace y que a la fecha permanece pendiente. La reaparición de Elba Esther Gordillo en la vida nacional del país es otro asunto que tampoco se debe pasar por alto, pues en la conferencia de prensa que brindó el día de ayer aseguró haber sido víctima de una persecución política que concluyó con su encarcelamiento a pesar de su inocencia. Y es producto de una persecución política de acoso e injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con una dureza que solo una orquestación perversa podía propiciar. Lidiar con las malas condiciones laborales de los profesores tampoco será una tarea sencilla, pues maestros tanto de la UNAM como del IPN incluso se han manifestado en días recientes fuera de la Casa de Campaña de Obrador para exigir mejoras salariales de infraestructura y mayor presupuesto por parte del Estado. Al revuelo que ha causado el tema educativo de México también se ha unido la Confederación Patronal de la República Mexicana, mediante un extenso posicionamiento en el que pidió una renovación estructural del sistema educativo mexicano con un sistema de financiamiento distinto para hacer frente a la jubilación de los docentes, a la renovación de la planta educativa y a la inversión en infraestructura. El próximo lunes 27 de agosto iniciarán los foros de diálogo para la educación en el país encabezados por Esteban Moctezuma, propuesto como Secretario de Educación Pública y que contará con la participación de maestros, padres de familia, especialistas en la materia, así como estudiantes y organizaciones sociales. El propósito de estos encuentros será el presentar propuestas para incluir en el nuevo diseño del modelo educativo una renovada legislación en la materia y la creación de un Consejo Nacional sobre Educación Pública. Gracias por ver el video.